Hola, muy buenas tardes para mí, muy buenos días para todo el resto de los presentes. En primer lugar, agradecer a todo el equipo de Agua Simple la posibilidad de estar esta tarde o esta mañana con todos vosotros y vosotras. Como ya habéis visto, os voy a hablar sobre el agua y la historia de la Tierra y de la vida en el planeta. Entonces, antes de empezar, simplemente me gustaría que vierais este mapa, este mapa en el que tenemos la Tierra, vista desde el punto de vista de una geóloga, la geóloga Marisard, que fue la mujer que en los años 70 del siglo pasado se dedicó a hacer el mapa de los fondos oceánicos. Entonces, vamos a ver que tiene mucha importancia el entender cómo funciona el agua de los océanos o el agua que hay también en la Tierra firme, ya sea en estado líquido o en estado sólido, que puede estar en los glaciares. Bueno, yo os estoy hablando desde aquí, desde España. Concretamente, ¿veis dónde está la flecha? La flecha, la estrellita negra, desde Madrid. Soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí tenéis una fotografía de la facultad en la que yo trabajo, que es la Facultad de Ciencias Geológicas. Y bueno, aquí tenéis una imagen de cómo se puede ver ahora mismo los pasillos de nuestra facultad que están medio vacíos, porque aunque tenemos estudiantes, hay que respetar mucho todo lo que tiene que ver con las normas de COVID. Y os enseño esta fotografía porque aquí podéis ver en distintos colores, en este pasillo que tenemos a la entrada, diferentes momentos de la historia de la Tierra en los que ha pasado cosas importantes que tienen que ver con la vida y con la historia del planeta. Entonces, un poco lo que haríamos en este pasillo andando, si pudierais estar conmigo, hoy os lo contaré, os lo voy a contar a través de una presentación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar desde el principio. Y el principio es el origen de nuestro planeta en la Tierra, en el Sistema Solar, ¿vale? Ya desde los inicios, el ser humano, hemos sido muy curiosos, ¿verdad? Y siempre nos estamos asumando al universo para ver qué es lo que sucede en otros sitios, para comprender lo que sucede en nuestro planeta también. Bien, entonces, vamos a irnos en el tiempo, vamos a hacer un viaje hacia atrás en el tiempo, hasta hace unos 4.600 millones de años, que es cuando empezó a formarse nuestro Sistema Solar y, por tanto, también nuestro planeta Tierra. Entonces, vamos a ver que en estos inicios, al principio, hace unos 4.600 millones de años, todavía no estaba formado como tal el Sistema Solar. La Vía Láctea tenía mucho gas, tenía polvo, pero estaba de forma heterogénea, no estaba concentrado. Entonces, la explosión de una supernova en una galaxia cercana influyó e hizo que parte de este polvo, de estos gases, empezaran a juntarse, ¿no?, por esta explosión y empezaría lo que llamamos esta fase de condensación, ¿vale? Empezaron a girar sobre sí mismos y poco a poco se fueron juntando. Entonces, empezaría la siguiente fase, que es la fase de agreción. ¿Qué pasó? Pues trozos cada vez más grandes, que es lo que llamamos planetesimales, empezarían a ponerse en órbita alrededor de un protosol, ¿vale? Esto sería cuando empezó, en el centro de lo que sería nuestro Sistema Solar, a formarse nuestro protosol. Y una vez que el Sol ya tenía la suficiente envergadura y pudo empezar a funcionar como lo que es hoy en día, es decir, empezó a haber reacciones nucleares, ¿qué pasó? Pues que empezó a emitir una radiación, lo que conocemos como el viento solar, ¿vale? Entonces, en este momento, fijaros, ya teníamos los planetas y cuerpos planetarios en órbita alrededor del Sol, pero es desde entonces cuando empieza a funcionar ya como Sol de verdad y que empieza a emitir este viento solar, cuando limpia las órbitas, ¿vale? Y como podéis ver, es en este momento cuando se queda la configuración que tenemos ahora con el Sistema Solar y el Sol en el centro y los planetas alrededor de él, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué pasa en la Tierra? Pues estamos originando la Tierra simultáneamente, claro, todos estos trocitos, estos planetesimales que os decía, van acrecionando, es decir, van formando cada vez un cuerpo más grande, un cuerpo planetario cada vez más grande, ¿de acuerdo? Y, ¿qué pasa en este cuerpo planetario? Pues vamos a tener una mezcla de materiales que algunos son más pesados, otros más ligeros. Por densidad, los materiales más pesados, poquito a poquito, fueron yéndose hacia el centro, hacia el núcleo de la Tierra, ¿vale? Estaría ahí el hierro, la mayor parte del hierro que tenemos en el planeta se encuentra en el núcleo. Y, además, pues esta diferenciación hace que los más ligeros, ¿qué hacen? Salen hacia la superficie, veis aquí que hay una especie como de flechas para dentro de los pesados y de una especie como de plumas que son los que están saliendo a la superficie. Entre ellos, bueno, vamos a tener parte terracosa, ¿vale? Los silicatos, que serían los materiales ligeros, pero lo que nos importa ahora mucho más es que va a haber una salida de gases que van a permitir que se formen la parte líquida de la Tierra, que es lo que llamamos la hidrosfera, y también la parte gaseosa de la Tierra, que es lo que conocemos como la atmósfera, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestro sistema Tierra con la parte dura, que sería la parte terrestre de geología, que es la gea, la atmósfera, que serían los gases, la hidrosfera, que serían las aguas, y una parte muy importante, que seríamos nosotros y el resto de animales, plantas y organismos, que seríamos la biosfera, ¿vale? Esto es lo que conocemos como el sistema Tierra. Fijaros, aquí tenemos la imagen de lo que sería la parte sólida, la geosfera, ¿verdad? Y aquí en esta fotografía lo que hemos hecho es concentrar el agua que tendríamos en la actualidad, si pudiéramos ponerla toda junta en un volumen, sería este el volumen de agua que tenemos en el planeta, y lo mismo con la atmósfera. Esto sería el volumen de aire que tendríamos en comparación con la parte sólida y con la parte líquida, ¿vale? Entonces, veis estas dos capas fluidas, la atmósfera y la hidrosfera, van a ser importantísimas para el desarrollo de la vida, como vamos a ver a continuación, ¿vale? Bueno, os podéis imaginar que la atmósfera primitiva, de cuando se estaba formando esta Tierra tan primitiva, no era la misma que tenemos ahora, ¿vale? En el momento en el que teníamos esta forma de desgasificar, os acordáis que os decía que salía a la superficie lo más ligero, pues empezó a formarse la atmósfera primitiva, que sería el resultado de toda la desgasificación a través de los volcanes de la Tierra, ¿vale? Y fijaros, si hacemos la comparación, ¿no?, para saber qué es lo que sale hoy en día de un volcán, nos damos cuenta que en esas composiciones de las cosas que salen de volcanes, no tenemos oxígeno, así que la Tierra primitiva carecía de oxígeno y, por lo tanto, también de ozono, ¿vale? La capa de ozono es también una combinación de moléculas de oxígeno. Esto es muy importante porque tenemos el Sol, como os digo, ya funcionando y emitiendo radiaciones fuertes, como las ultravioletas, y si no teníamos en ese momento capa de ozono para proteger, llegarían directamente a la superficie, ¿vale? Incluso podrían llegar también a los océanos primitivos hasta cierta profundidad, ¿vale? No van a llegar a zonas súper profundas, pero en las zonas más superficiales sí. Por lo tanto, fijaros qué condiciones más difíciles para recién formadita la Tierra que hubiera habida en ella, ¿vale? Entonces, vamos a ver que los primeros seres que aparecerían en la Tierra, pues aparecerían en el fondo de los océanos y serían totalmente anaeróbicos, no necesitarían oxígeno para vivir. Iban a ser organismos muy simples, serían células muy simples que se han conservado en las rocas, ¿vale? Como os comentaba antes, es muy difícil conocer la composición de la atmósfera primitiva y la hacemos equivaler a lo que salen hoy en día de los volcanes. ¿Y qué sale hoy en día de un volcán? Pues tendríamos CO2, ¿vale? Dióxido de carbono, tendremos vapor de agua, tendremos algo de nitrógeno y algo de monóxido de carbono. Y en condiciones mucho más pequeñitas, pues podemos tener metano, podemos tener amoníaco, podemos tener otros gases como los gases nobles, ¿vale? Entonces, eso es la atmósfera primitiva que nos encontraríamos en esta Tierra recién formada. Y fijaros que hemos mirado los geólogos en las rocas y cuando pasa cierto tiempo empezamos a observar que ya empezamos a tener otro tipo de organismos. Organismos que son tipo alga y alga que hace fotosíntesis, ¿vale? Entonces, a partir de que tengamos ese tipo de organismos, vamos a poder empezar a crear la atmósfera parecida a la actual. Van a hacer la fotosíntesis, van a liberar oxígeno a la atmósfera y, como podéis ver aquí, casi todo el oxígeno libre que tenemos hoy en día proviene de estos seres fotosintéticos primitivos. ¿Vale? Entonces, fijaros, os voy a mostrar aquí una imagen para que nos hagamos una idea de cómo los geólogos medimos el tiempo, ¿vale? Nuestro calendario sería algo parecido a lo que tenemos aquí, ¿vale? Vais a ver que tenemos unas divisiones más grandes que podrían ser a lo mejor las estaciones, por decirlo así, y otras más pequeñitas que podrían ser a lo mejor los meses que cabrían en cada una de las estaciones. Es un poco para que os hagáis una idea. Aquí abajo está lo más antiguo, aquí arriba estaría lo más moderno y lo más reciente. Entonces, como os decía, fijaros, 4,6 millones de años que se ha formado nuestro planeta y los primeros seres fotosintéticos que os digo que aparecen estarían ya por aquí, muy en la base, muy al principio, hace unos 3.500 millones de años, que son los que empezaron a dar oxígeno poquito a poquito a nuestra atmósfera. Y fijaros que ya es a partir de aquí, veis aquí ya tenemos muchos fósiles a partir de este momento, ya tenéis aquí dibujados los fósiles, que tenemos una serie de animales y plantas que ya nos dicen que a partir de aquí, del demónico superior, empieza a haber vida fuera del mar. Empezamos a tener animales y plantas terrestres, por lo tanto, ahí ya tendría que existir la capa de ozono. No solo que tuviéramos oxígeno en la atmósfera, sino que también tendríamos la capa de ozono que protegería a todas estas plantas, a todos estos animales de la radiación ultravioleta que es tan peligrosa. ¿Vale? Entonces, oxígeno a partir de aquí, ozono a partir de aquí, más o menos. Y fijaros, quedaros con unos nombres importantes que vamos a ver en la charla. Veis que a partir de cierto momento vamos a tener una explosión de la vida, eso es importante, y vamos a tener una vida primitiva cuando hablemos del paleozoico, una serie de fósiles muy característicos, muy primitivos, una cosa más intermedia cuando hablemos del mesozoico, ¿vale? Incluidos dinosaurios, y ya faunas y floras modernas a partir del cenozoico, ¿vale? Quedaros con estos tres nombres que vamos a repetirlos a lo largo de la conferencia. Pero bueno, ¿qué pasaba con...? Hemos visto qué pasaba con la atmósfera, pero ¿qué pasaba con el agua? ¿Qué pasaba con la hidrosfera? Pues de nuevo, pues también acordaros que decíamos que salía vapor de agua de estos volcanes. Por lo tanto, todo el agua líquida también se ha formado de lo que serían estas primeras etapas de escape de gases del planeta, ¿vale? Ya cuando se enfrió, porque al principio estaba caliente, todo el vapor de agua se condensa y acaba originando unas grandes lluvias que formarían los primeros océanos, ¿vale? Y a partir de ese momento ya podría funcionar el ciclo del agua como lo conocemos hoy en día, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros. Volvemos un poco a estos organismos que os decía, los más antiguos que hemos encontrado en las rocas. Los que aparecen hace unos casi 4.000 millones de años, que eran los que os decía que todavía no podían ser para nada fotosintetizadores, porque todavía no existía el oxígeno. Aparecerían en los fondos muy profundos de los océanos, ligados muchas veces a lo que serían las fumarolas hidrotermales, esos sitios en los que en el fondo del mar, también hoy en día, hay organismos que aguantan temperaturas y condiciones químicas muy difíciles, ¿vale? Y esos son los primeros que os comentaba antes. Aquí, casi al principio de la historia del planeta. Esos son los primeros. Pero realmente los importantes empezaron aquí, a partir de los 3.500, que serían los estromatolitos, ¿vale? Es como llamamos la construcción de rocas que formaban estas algas. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron lo que os decía antes, soltar un montón de oxígeno a la atmósfera. Al tener agua, en el agua también parte del dióxido de carbono atmosférico se disuelve y vamos a hacer que precipiten ese CO2 alrededor de las algas, formando un mineral que se llama la calcita, ¿vale? O sea, esas algas hacen que alrededor suyo, por su propia respiración, se vayan depositando minerales. Y fijaros, esto es lo que vemos hoy en día, esas rocas de hace 3.500 millones de años, pero aquí arriba tenemos estos estromatolitos en la actualidad que siguen existiendo, ¿vale? Estas algas aparecen súper al principio y han aguantado y llegan hasta la actualidad. Bueno, otra cosa que os quiero comentar, importantísima, fijaros. Bueno, hemos pasado de golpe, porque hay un montón de tiempo en la historia de la Tierra en la que no pasa casi nada, ¿vale? Desde que se forma hasta aquí donde tengo la flecha. Hemos señalado que sí que aparecían aquí los estromatolitos, los primeros fósiles aquí, pero casi toda esta zona de aquí no teníamos nada más que lo que os he dicho. Y es aquí, a partir de este momento, donde vamos a empezar a ver que pasan cosas. Y justo antes de que empiecen a aparecer un montón de fósiles distintos, tenemos lo que llamamos la Snowball Earth, que es la Tierra bola de nieve, que es la mayor glaciación que ha habido en toda la historia del planeta, ¿vale? Aquí tenemos varias imágenes en las que podemos ver, hay dos hipótesis, ¿vale? También pudo haberse formado un periodo glaciar muy, muy largo en el tiempo, en el que hubo dos momentos en los que estaba todo totalmente cubierto por hielo, como dicen estos científicos, o solo los continentes, ¿vale? En este caso, este otro grupo apuesta porque los mares no se congelaron. Hubo luego un periodo un poquito más cálido. De nuevo, otro momento en el que hubo una glaciación bestial, en la que, pues eso, o todos los continentes y los océanos cubiertos, o al menos solo los continentes, y luego ya empezó a descongelarse, ¿vale? Lo digo para que lo tengamos en cuenta. El hielo es agua y os podéis imaginar que haya congelación y descongelación va a afectar bastante a las formas de vida que tengamos en el planeta. Entonces me vais a preguntar, ¿y cuántas veces ha habido estas formaciones? Pues bueno, la que os comento del proterozoico, que sería la flechita, está Snowball Earth, y lo ha habido un par de veces también en la historia del planeta, en las que ha habido glaciaciones bastante importantes. Han sido más o menos por aquí, a finales del paleozoico, y la última, la conocéis todos, la famosa Edad del Hielo, ¿vale? Entonces, veis que lo normal en la historia de la Tierra y de la vida es que haya momentos más bien calentitos. Que tengamos glaciares y hielo de forma muy, 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 muy extensa es raro, ¿vale? Eso es importante también porque, al fin y al cabo, el agua sólida, el hielo condiciona también toda esta forma de vida, ¿de acuerdo? Bueno, rapidísimo, os cuento. Aquí tendríamos ejemplos de los primeros fósiles que aparecen, fijaros qué cosas más raritas, que aparecen justo en el límite después de la glaciación. Esto es lo que llamamos fauna de diácara, para que por lo menos una vez en la vida os hayan hablado de ella. Y tendríamos cosas como estas, ¿veis? Fijaros qué pintas tendrían los organismos. No se parecen en nada a lo que viene después. Todo esto, pues, no tuvo suerte y no pasó, ¿vale? Entonces, vamos a empezar justo ahora en la parte azul, que es el paleozoico, ¿vale? Vamos a ver durante todo el fanerozoico, que es cuando ya tenemos vida, primero el paleozoico, luego el mesozoico y luego el cenozoico. Muy rápidamente, fijaros, estas serían las primeras cosas que aparecen, que serían conchitas pequeñas y tipos de dientes. O sea que justamente ya en el Cámbrico, ¿vale? Empezamos a tener un poco de todo en el fondo del mar. Y algunas cosas también bastante pintorescas, como este Anomolocaris, que tenemos en unas rocas de una localidad canadiense que se llama Burger Shale, ¿vale? Fijaros qué fósiles más chulos. Esto sería un animal marino que nadaría. Fijaros el tamaño que tendría, casi un metro. Aquí tendríamos una persona, o sea, que llegó a ser grande. Y era el predador de otros animales que vivirían con él, claro. Entonces, imaginaros, esto sería el fondo marino que tendríamos así al principio del Cámbrico, con estos fósiles tan espectaculares, ¿verdad? O sea, ya se parecen a cosas actuales, pero bueno, son cosas que fue el primer intento de organismos pluricelulares ya más complejos, ¿vale? Fijaros, a lo largo del Paleozoico, en las zonas oceánicas, pues vamos a tener ya comunidades que se pueden parecer un poquito a las de hoy, pero con sus peculiaridades, ¿vale? Vamos a tener antepasados de los pulpos o de los calamares, como este que tenéis aquí. Vamos a tener algunos corales, algunas esponjas, ¿vale? Y lo que es importante que veamos es que, fijaros, desde estas primeras faunas de diacaras, pasando por lo que acabo de contaros del Burger Shale, hasta más o menos la mitad del Paleozoico, fijaros, como poquito a poquito pasamos de tener cosas que viven pegadas al fondo a otras que empiezan a ser ya nadadores y empiezan a subir cerquita de la superficie, ¿vale? Fijaros que estamos en el Devónico, que es la mitad más o menos del Paleozoico. En este momento aparecen un montón, un montón de peces. Tenemos peces acorazados, como estos fósiles que tenéis aquí o la reconstrucción de abajo, en la que tendrían fuertes corazas en la zona de la cabeza, ¿vale? Y algunos también en la zona del tórax. Son los ostracodermos, que veis, son piel con caparazón. En este caso, estos peces no tendrían dientes. Pero otros que aparecieron a la vez, que serían los placodermos, también son muy acorazados y, fijaros, estos sí que los tendrían, ya que dientes se han conservado. A la vez, también aparecerían los condrictios, que serían los antiguos tiburones, ¿vale? Y estos tiburones son los que llegan a la actualidad de los otros dos grupos, se han extinguido, ¿de acuerdo? Claro, fijaros que poquito a poquito vamos teniendo cada vez peces más distintos y de algún tipo de pez hubo la transición a los primeros anfibios, ¿vale? Vamos a ver cómo las aletas de los peces poco a poco se van transformando para poder apoyar el peso y poder salir a la superficie y salir del agua, ¿vale? Y la mayor adaptación que se hace, además de las patas, es la creación de un tipo de reproducción que permita el subsistir fuera del agua para que no se desee que el embrión, ¿vale? Entonces, es lo que llamamos los amniotas, que pueden ser o bien los que ponen huevos o bien como nosotros los mamíferos, los que tenemos un modo de reproducción interna, ¿vale? Bueno, pues imaginaros, empiezan a salir los primeros animales a la Tierra y ¿qué nos encontramos en la Tierra? Pues las primeras plantas que serían así como estas que veis aquí, todavía muy bajitas, todavía no hay grandes árboles, en la parte del paleozoico inferior. ¿Pero qué pasa cuando ya nos acercamos al final del paleozoico? Pues como podéis ver, ya sí que tenemos reconstrucciones con árboles más grandes, con helechos, ¿vale? Todo ello, habéis visto, que muy, muy ligado al agua, todas las plantas. Entonces, os acabo de contar súper rápido toda esta historia, ¿verdad? Todo el paleozoico y ahora llegamos aquí, a este límite entre el paleozoico y el mesozoico. ¿Y qué pasa aquí? Pues ocurren una de las mayores extinciones que hemos tenido a lo largo de la historia de la vida en el planeta. Es la mayor, ¿vale? Se extinguieron el 95% de las especies que había en ese momento. Fijaros, había un montón de vulcanismo y ese vulcanismo generó bastante ceniza, bastante lluvia que pudo acidificar los océanos y hubo mucha mortandad tanto en el agua como fuera de ella, ¿vale? Es la extinción del pérmico triásico. Pasamos al mesozoico. ¿Qué pasa? Los animales que sobreviven, pues vamos a tener una serie de animales marinos. Fijaros que seguimos teniendo amonites, pero ya poquito a poquito vamos a tener otro tipo de moluscos en la superficie del mar y sobre todo lo más importante, empiezan a salir los organismos plantónicos. Ya sabéis que el pláncton es algo que está flotando en los océanos, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos a tener la revolución del pláncton. ¿Y qué me pasa mientras tanto en tierra firme? Pues vamos a tener otro tipo de plantas. Fijaros, ya empezamos a tener palmeras. Las palmeras son del mesozoico y las primeras plantas con flores, ¿vale? Que serían también mesozoicas. Es verdad que algunas, os he dicho que ya habían aparecido un poquito antes, pero la mayor radiación y sobre todo la aparición de las plantas con flores es en este momento en el mesozoico. ¿Qué pasa? Vamos a volver otra vez al agua y vamos a hablar en este momento de Marianin, que es otra paleontóloga muy importante, que se dedicó a estudiar un tipo de reptil que era acuático, que son los ictiosaurios. Entonces, os pongo aquí unas fotos de estos ictiosaurios y de algunos sellos que han hecho para conmemorar el aniversario de esta mujer que estudió estos animales en Gran Bretaña, ¿vale? También estudió los plesiosaurios, que veis, son otros tipos de animales también ligados al agua, o los mosasaurios, que, bueno, estos eran unos grandes predadores que, fijaros, aquí se está comiendo un tiburón. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos visto muy rápidamente de nuevo el mesozoico y, de nuevo, fijaros, importante en el calendario. ¿Qué pasa aquí? Otra extinción. Esta es la extinción del límite cretácico paleógeno, ¿vale? Es la que acabó con los dinosaurios, como veis, no solo con los terrestres, sino también con los que acabamos de hablar, más ligados al agua, con también una serie de plantas que existieron en el pasado, ¿vale? Y aquí, ¿qué hubo? Pues hubo un impacto meteorítico sumado a un gran importante momento de vulcanismo en la superficie de la Tierra. Vamos a acabar nuestra historia y vamos a ir al cenozoico, a esta parte ya final. Vamos a ver, de nuevo, animales ligados al agua. Pues tendríamos antiguas ballenas, tenemos algunos tipos de vertebrados que luego evolucionan a cosas que conocemos, ¿verdad? Y en la parte externa, pues vamos a tener faunas, como estas que veis aquí ya, antiguos caballos, vamos a tener una serie de lobos también primitivos. Y, ¿cómo acabamos todo este cenozoico y ya nos acercamos a la actualidad? Pues vamos a acercarnos a la edad del hielo más reciente que hemos tenido. ¿Vale? Aquí tenemos mamuts y tenemos algunos tipos también de caballos primitivos. Y, como podéis ver, bueno, las reconstrucciones, seguro que las habéis visto en muchos sitios, hubo un gran desarrollo de las masas de hielo, fijaros, en la zona de Europa sería toda esta forma la zona en la que quedaría cubierta, en Asia, el Himalaya, fijaros, Norteamérica quedaría unida con Asia por el hielo y pudieron algunos animales cruzar de un lado para otro, ¿verdad? y, bueno, os he contado muy rápida la historia de lo que sucede en la Tierra, pero fijaros que, para terminar, podemos quedar para la siguiente vez y ver qué pasaría con la historia del agua en Marte, ¿vale? Porque, viendo los datos que nos ofrece la NASA, podríamos llegar incluso a hacer una cata de agua martiana, ¿vale? Con los análisis de los rovers y lo que sabemos de la geología de Marte, podríamos intentar buscar un agua que se le pareciese, ¿vale? Entonces, quedo con vosotros para la próxima vez intentar hacer esta cata de agua marciana, como os digo, y me despido aquí, os agradezco el haber estado prestándome atención durante estos casi 25 minutos y muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora, si queréis, podéis hacerme las preguntas que queráis. Un abrazo. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.